Bajo las cámaras de la Tia Films, se lo enviamos compadre, su grupo de oblicción y márcale compadrecito En las calles de su centro comenzaba a trabajar, ayudando a mi gente que el orden conmigo está Y a pesar de lo vivido toda una tempesta, ¿quién diría que un día de estos llegaría a triunfar? Batallé para mi puesto pero hay que agradecer, al bien con que me ha apoyado, Wizard siempre ha estado en cien Y si hay algún problema no dudes en llamarlo a él, mi respeto se ha ganado y mi confianza le daré Hay gente corriente que solo habla por hablar, los que en día grises dicen estarán Hoy llega la hora, cambia el clima y se van, a través del tiempo aprendido de la lealtad En la ciudad de Tijuana muy seguido me verán En mi camioneta rapto roleteando sin parar Pisteando con camaradas, guitarra donde faltan Tampoco faltan las damas y para ellas el champán Mis hijos lo que más quiero y por ellos me mantendré Así con la vida estamos siempre firmes y de pie La familia es lo primero siempre claro lo tendré La santa siempre me cuida y a ella le estoy fiel El apoyo de Florence en la mente yo tendré Obtuve respeto y sufrido pa' merecer Lo que ahora tengo con esfuerzo lo logré Soy el comandante compa uno para usted En mi camioneta rapto roleteando sin parar En mi camioneta rapto roleteando sin parar En mi camioneta rapto roleteando sin parar